¿Qué es para agarrar? ¿Está para agarrar? No, para que lo sujeta al cable Y la farola ¿Qué es lo que dice la farola? ¡Lleva en mi mierda! ¡Paco, Paco, Paco, Paco! ¡Paco! ¡Hostia, qué esburo, chaval! ¡Tú no es en mi altura! Aunque parece que estoy en el baile de los saltos ¿Qué es lo que dice la altura, no? ¡Va, Jesús! ¡Ahora, vamos a bajar! ¡Mira, Jesús! ¡Que subo! ¡Déjate que hay, que has madurao ya! ¡Déjate que hay, que has madurao, tío! ¡Es que la fruta madura cae! ¡Ya, qué dolor! ¡Eso es agarrar, ¿no? Un minuto de vídeo ¡Hostia! ¿Habéis visto cuándo se ha partido la rama? ¡Eso ha sido un show! ¡Los tres subidos y la rama cayéndose! ¡No ha plago eso! ¡Eh! ¡A mí me ha chafado el cable!